Hey, buenas noches, buenos días, cualquiera que sea el momento en que estés viendo esta maldita entrevista después de lo que acaba de hacer el señor Silverio, en el palomaso número 50, el patanegra, un hombre que no en esta presentación, el duque del beat, el señor que viene desde Chilpancingo, sí, el hombre de las cavernas, el duque del beat, eh maestro. No, ahorita yo se lo pongo, me congratulo ante las cámaras para aportarle a Silverio este nuevo mote, pero mi querido Silverio, pues muy cabrona esta mañanita en la cual tuvimos gente, ¿cómo te sentiste? Porque es bien diferente cuando nos aventamos una cosita así a cuando tienes todo ese mar de gente controlada y enloquecida. Siempre es agradable hacer el show de Silverio, ¿verdad? Siempre la pasamos a gusto, lo que pasa es que definitivamente me alimento del público, soy como un chupasangre de la audiencia. Este fue un show especial para 10 personas, entonces pues nos comportamos como gente decente, ¿verdad? El público ante todo. Claro, claro, hay que tener cuidado cuando son pocas gentes y sobre todo cuando el lugar es así, como el patanegra que necesita, requiere de esa intimidad, ¿no? Un poco menos de vulgaridad y cosas y un poco más a la música. Y hablando de la música, mi querido Silverio, el año pasado fue algún momento muy cabrón, el de la Carpa Intolerante, un espacio bien chido para músicos y propuestas nuevas, ¿no? Nuevas, diferentes. Y tú tuviste yo creo que uno de los momentos más cabrones, ¿no? Uno de los picos de la carpa. Sí, 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 fue gran sorpresa para mí, la verdad es que no sabía qué esperar de mi show en el Vive Latino, que era mi primera vez en un festival de ese tamaño y está en la Carpa Intolerante, o sea, como quien dice, me colé. No se veía el público desde donde yo estaba, pues estaba como una barda el escenario, no se ve nada, pues realmente me di cuenta cuando accedí ahora sí al escenario y pues me cagué. Y la verdad es que se cagó momentos peligrosos porque Silverio empieza a arengar a la multitud y en algún momento hizo que un individuo se subiera, que trepara un poste ahí enorme. Y eso simplemente nos da una idea de lo que puede venir, ¿no, Silverio? De lo que puede venir en esta presentación en el Vive. Digamos que era un escenario no más importante porque la carpa estaba a poca madre, pero un escenario más amplio, ¿no? Entonces se viene una amenaza padre. Viene una buena amenaza, siempre nos han gustado los retos, tenemos que superar, tenemos que superarnos día a día, ¿no? Como los campeones, como los mejores. Los campeones no usamos drogas, acuérdense de eso. Claro que sí, por favor, sí pueden bajar del MySpace, creo, ¿no? ¿Alguien tiene la información? Mi querido Isma. Sí, del MySpace.com diagonal, Silverio Nuevo Ricos, pueden bajar la máscara del conejo para que se la pongan a la hora del show. Vamos a filmar una parte de lo que será el nuevo video de Silverio. Queremos a toda la audiencia vestida de conejos para no verle sus pinches cajetas que están bien culeras. Sí, es difícil, ¿no, Silverio? Estar bien emocionado y ver puro feo, cabrón. ¿Qué pasa? Ah, está chingón la neta. Bueno, hay que decirlo también, ya nos estamos despidiendo, hay mucha gente que está esperando afuera al maestro para hacerle muchas preguntas después de este show. Te puedes picar arriba y ver todos los videos, pero ya el disco está en proceso, ¿verdad? Un nuevo disco, mi querido Silverio. Sí, el nuevo disco está en proceso y vamos a estrenar en el Vive Latino de nuevas canciones. Va a ser la primera vez que vamos a tocar nuevo material y nuevos shows. Estamos ampliando el escenario. Pues ahí lo tienen, esto fue Silverio, esto es Silverio, seguirá siendo Silverio. Véanlo en el Vive Latino. Jueves y será. Jueves y será el maestro. El duque del beat. El duque del beat que este día yo quiero aportar a la historia de la música electrónica, ese pequeño mote. Y bueno, pues nos veremos, querido Silverio. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Sobre todo, celebrando el número 50, carajo. Un placer. Chido, nos vemos en otra aventura más de esos palomazos, pata negra.